Hola, ¿cómo están? Hoy edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La empresa estudiantil del hombre y cultura del Colegio Tomás Romero Pereira de la Ciudad de San Antonio cumplió 10 años. La cooperativa Añenbuy apoyó el proyecto desde el inicio. Son 10 años de trabajo, pero impresionante, de la coordinadora general, la profesora Norma, con sus alumnos. Hay que felicitar a la institución porque es uno de los pocos proyectos que tiene vida. La cooperativa Añenbuy desde el inicio acompañó este emprendimiento con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Y bueno, hoy festejamos con ellos los 10 años de vida de la empresa Ibotique Roriz Sociedad Anónima. Asociados de la cooperativa Capiatá participaron de una charla sobre educación tributaria organizada por el Comité de Educación. La educación tributaria abarca primeramente el conocimiento impositivo de las personas, que las personas sepan la actividad que hacen y qué impuesto está afectado por esa actividad. Después nos vamos al segundo estadio, que es saber liquidar sus impuestos. ¿Por qué? Porque la inscripción ya genera una obligación administrativa de ir presentando declaraciones juradas. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo de asistencia tributaria? Le acompaña al contribuyente, le enseña cómo interactuar con el sistema Marangatú, porque hoy por hoy casi la mayoría de los impuestos se liquidan a través de la clave de acceso. Porque la mayor riqueza es la salud. La cooperativa Yoayú, a través de un convenio, te brinda 20% de descuento en la clínica IMAGICS en distintas especialidades. Más información al 021-299-109. Cooperativa Yoayú Limitada. Cooperativas, clubes y círculos del sector castrense compartieron una velada cargada de cultura y tradición en un festival denominado Borajú Tabarandure. El primer festival folclórico que estamos haciendo justamente dedicado a Día del Folclore, con la presencia de la autoridad del cooperativismo, órganos de control como el presidente Lincoln, el doctor Nito Maidana, el vicepresidente de la federación, nos están acompañando en estos momentos. Y va a ser una algaridad total porque nosotros tenemos un sector de los jóvenes que estamos inculcando siempre el patriotismo y estamos inculcando siempre nuestra cultura. La cooperativa universitaria coordinó la conferencia Ratios del INCOP y Alerta Temprana, a cargo del ingeniero Antonio Ortiz Guánez. Ustedes saben que son indicadores que el INCOP determina para saber en qué posicionamiento se encuentra cada cooperativa. Esto es en general para cooperativas de tipo A, de B o de tipo C, cada una tiene sus ratios. Estos ratios determinan un mínimo de posicionamiento para cumplir con ellos y muestra cómo están competitivamente las cooperativas. Vamos a hacer una explicación de los ratios y vamos a aplicar a la cooperativa universitaria de manera a capacitar a los participantes en este tema. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial presentado por el Semanario La Prensa. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Koga Impact Lab recibió el reconocimiento Best for the World 2019 como una empresa V destacada por buscar el bienestar para la comunidad y el medio ambiente. Es justamente, de alguna manera, esto representa todo lo que significa el mundo de las empresas B, que significa empresas que buscan ser las mejores para el mundo. Eso quiere decir buscar un impacto social, un impacto ambiental positivo, por supuesto, y un impacto económico, un triple impacto. Y eso es posible para todo tipo de empresas o para casi todo tipo de empresas. No es solamente la empresa que produce o genera un servicio que soluciona un problema de manera directa la que puede ser una empresa B. También es una empresa que produce o genera un servicio de altos procesos de calidad y no solo de calidad, sino que hay procesos innovadores que ayudan a que la manera en que hacen lo que hacen genera un impacto positivo. La empresa Odontoamérica nació del sueño de dos jóvenes emprendedores con ganas de salir adelante y el deseo de conquistar el mercado y ser líderes en el rubro de la provisión de insumos y accesorios odontológicos. Comenzó con la edificación de un local que pudiera recibir a los profesionales de odontología de forma cómoda y práctica, donde los mismos pudieran conseguir todos los elementos necesarios para realizar sus trabajos. Desde ahí, con planes estratégicos de inversión y una excelente calidad en la atención por parte de profesionales capacitados, la empresa no ha parado de crecer, convirtiéndose en una importante fuente de trabajo para varias familias, además de ser referente y líder entre las empresas del rubro por tener la más completa variedad de productos para profesionales odontólogos. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El local gastronómico Ñablanqui ofrece variadas opciones para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas en la ciudad de Guarambaré. Desayunos, por ejemplo, pueden ser café con leche, acompañado de facturas, mixtos, pan tostado, mellú. La media mañana, sándwich de jamón y queso, verdura, sándwich de milanesa de carne, de pollo. Puede ser también tartas y tenemos empanadas al horno y también fritas. Almuerzo, por ejemplo, puede ser asado a la parrilla con papa a la crema, puede ser también caldos, milanesas de carne, de pollo. Meriendas, puede ser, por ejemplo, ensalada de fruta, frutillas con chantilly, budín, también tenemos flan y las minutas que he estorado, todas horas. En la óptica bellavista de la ciudad de Guarambaré vas a encontrar, además de una atención de profesionales oftalmólogos, una amplia diversidad de artículos y diseños. Entre ellos podemos mencionar los lentes monofocales, bifocales, multifocales de sol y de contacto, cristales orgánicos, minerales, fotocromáticos, armazones de la marca M y reparaciones en general. El local trabaja con la cooperativa Credibil y otorga grandes beneficios a sus asociados. En cuanto a las consultas oftalmológicas, están a disposición profesionales de primer nivel y equipos de última generación para el control integral de la salud visual y que atienden los martes, jueves y sábados de 14 a 16 horas. Más información al 0981-247-496. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico, presentados por la Cooperativa Universitaria, Banal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!